Aquí vemos el inicio, la punta de la cola y se extiende 25 metros hasta su cabeza. Los grupos que vivían justamente en estas tierras conocían todo el hemisferio, conocían el costo. Hola, ¿cómo están todos? Me he trasladado desde las tierras altas de Bolivia hasta las regiones bajas u orientales. Más precisamente me encuentro en la comunidad Santa Ana de Velasco, departamento de Santa Cruz, Bolivia. En esta oportunidad vamos a hablar de algo muy pero muy importante que ha tenido que ver con toda la historia y con todas las culturas de esta región chiquitana de Bolivia. En un aspecto relacionado a la existencia de grandes serpientes. Y esto tiene una gran implicación, está muy introducido incluso en las mismas iglesias. A mis espaldas tenemos la iglesia misional de Santa Ana. La última iglesia misional que se realizó en estos territorios. Incluso me han llegado a informar que esta iglesia fue terminada por los propios indígenas. Esta era una zona en la cual había un asentamiento indígena en aquella época de la colonización. Se realizaban estas misiones para tratar de evangelizarlo. Y bueno, dirán ustedes, ¿cómo está relacionado el tema de las serpientes, de estas grandes serpientes con esta iglesia? Pues bueno, si se habrán dado cuenta, en todas estas estructuras existen horcones de madera con tallados característicos de esta región chiquitana que consisten en tallados en forma de espirales que, bueno, realmente tuvieron la intención de poder representar a las serpientes. Se dice que los originarios, ellos al momento de crear estas iglesias, todas las iglesias jesuíticas o de las misiones jesuitas en la chiquitanía, introdujeron parte de la cultura de sus deidades, de las serpientes. Y es por eso que en todo este arte chiquitano vemos estos horcones con estas figuras. Incluso existen leyendas, bueno, historias de los españoles que alguna vez llegaron a este lugar y que comentan que aquí habían grandes serpientes. En estos territorios existían, incluso existen representaciones escritas. Y bueno, vamos a tratar de ver que estos relatos en estos textos antiguos que datan por allá por el 1600, realmente se refieren a algo que existió. Serpientes que esas personas, que esos españoles en ese momento realmente vieron. Esto hace referencia a que también muchas civilizaciones, muchas tribus indígenas de distintas partes del mundo relacionan a las serpientes como los creadores de todas las civilizaciones de la tierra. También existen otras culturas, como por ejemplo la cultura Arawak, muy extendida por toda esta región de Sudamérica y de la cual han derivado una gran variedad de otras distintas etnias o pueblos indígenas que también han heredado parte de su dialecto. Mencionan a las serpientes como una deidad. Así que estamos hablando de que las serpientes, realmente mis amigos, han estado introducidas desde los propios orígenes de nuestra especie. Hay distintas leyendas que hablan de grandes serpientes. Es así que en este lugar y haciendo referencia a todo esto, existe una escultura tallada en piedra, una escultura de piedra de una serpiente denominada el viborón, que aproximadamente puede llegar a tener más de 2000 años incluso. Se dice que esta iglesia tiene estos íconos romboidales precisamente por esta adoración al dios Baitupash. Vemos estos rombos que en realidad estarían representando no solamente un estilo que se le ocurrió a estas personas que tengan que estar en este tipo de horcones porque sí, digamos, sino que tienen una finalidad y la finalidad era mimetizar su cultura, su religión, con estas iglesias y con la religión que se venía a imponer por parte de los españoles. Obviamente esto seguramente que de manera escondida o desapercibida en aquella época por los padres o por los jesuitas que vinieron a este lugar. Así que vemos todo esto, son representaciones de la adoración a la serpiente. En todas partes podemos encontrar representaciones de serpientes. ¿Y esto por qué? Hay que tener en cuenta que también todo este tema de las serpientes tiene que ver con el hecho de que estas iglesias no se hicieron en cualquier lugar, sino que se hicieron en lugares donde ya existían templos indígenas, en donde los propios indígenas adoraban a sus deidades. Es así que por eso es que estas personas trataron de crear esta mimetización y bueno, claramente lo lograron. Y así que la intención de este video es llevarlos hasta este lugar que se encuentra a algunos cientos de metros de este mismo punto, de esta plaza. Vámonos a buscar el viborón. Bueno, Danilo, llegamos al sitio. Sí, efectivamente, estamos ya dentro de lo que es la delimitación que se hizo de este espacio. Se lo encerró, se hizo declarar tierras municipales. Efectivamente, a futuro siempre se preserve esto y gracias a eso ya pudimos hacer esta infraestructura. Esto es algo muy importante, como te digo, es de unas grandes deidades que han tenido las culturas amazónicas prácticamente y muchas de lo que es el oriente boliviano. Entonces, no podíamos nosotros dejarlo así de esa forma y por tal motivo se ha hecho toda esta inversión y bueno, todo este trabajo que vamos a hacer constantemente para siempre proteger al famoso viborón. Bueno, vamos a ingresar, mis amigos, como ven. Esta es la estructura que se ha hecho por parte de la gobernación. Aquí vemos el resultado, que realmente se ha logrado la protección de este lugar. Y ahí lo tienen, mis amigos, el viborón. Aquí vemos el inicio, la punta de la cola y se extiende 25 metros hasta su cabeza. Esta cabeza, por lo que tengo entendido y bueno, se me ha informado, ha sido reconstruida. Se decía por las personas originarias de esta parte de la chiquitanía que la cabeza de esta serpiente, la cabeza original, brillaba. Tenía un brillo tipo fuego. Así que es por esto que mucha gente llegó a creer que existía oro en la cabeza de la serpiente y por tanto fue destruida. A tal punto que no se logró recolectar ningún fragmento de la misma. Pero en base a todo lo descrito por los originarios de la zona es que también se ha logrado, por parte del equipo de arqueología de la gobernación, recrear, bueno, reconstruir esta cabeza. En base también y considerando el tamaño de la serpiente, de los 25 metros. Así que es una cabeza proporcional a la misma escultura. También lo muy interesante de todo esto, la serpiente está yendo al sur. Tenemos nosotros en el oriente esta orientación que es tan importante, norte, sur, ya se ha visto en muchos sitios, en muchas cosas muy distintas a otras culturas que se mueven en base a este oeste. En este caso, muchos de los sitios arqueológicos y en este caso esta gran serpiente está yendo hacia el sur. Esta es la esencia de nosotros, de las culturas ancestrales y bueno, parte de nuestra religión. Por tanto también que te diga que dentro de los mitos más antiguos de la humanidad está el de la montaña sagrada y está el de la serpiente cósmica o celestial que viene a estar plagada en todo el mundo. Entonces sería básicamente otra vez un mito hecho realidad justamente aquí en Santa Ana de Velasco de una de las edades más importantes de la humanidad. Aquí no hemos metido nada ajenos al lugar. Efectivamente ciertas algunas mezclas con cal que nosotros hacemos, cal decantada en realidad. Pero básicamente lo que vemos, estamos pintando con arcilla para que tenga un color muy similar a una serpiente. Otro dato importante respecto a esta escultura es que su forma es prácticamente idéntica a la de la constelación Cassiopeia lo cual según Danilo Dracic demostraría que los grupos que vivían en estas tierras conocían el cosmos ya que él mismo era su principal forma de orientación durante las noches estrelladas. El viborón es una copia fiel de una constelación que existe en el hemisferio sur. Esa constelación llamada Cassiopeia justamente si nosotros la observamos tiene la misma forma el viborón. ¿Qué quiere decir esto? Que los grupos que vivían justamente en estas tierras conocían todo el hemisferio, conocían el cosmos. Sabían cómo estaban las constelaciones. ¿Por qué? Porque en base a eso se guiaban. Ese era su reloj, su brújula. Y seguramente que al igual que lo hicieron otras culturas como los egipcios y los mayas los pueblos originarios chiquitanos del oriente boliviano también habrían referenciado a sus deidades en las estrellas. Aquí estamos antes de una de las evidencias yo creo más importantes que tiene el oriente boliviano. Esta es una representación de una de las grandes deidades que ha tenido toda esta zona. Bueno, sabemos que el dios supremo de los chiquitanos es Baetupash pero bueno, Baetupash también dice que tenía sus aliados para justamente cuidar como el dueño del monte, el dueño del agua dueño de las montañas, los cerros que existen en las serranías por aquí los dueños de las plantas hay relatos que hablan justamente que Baetupash mandaba a castigar a los seres humanos cuando ellos cazaban más animales de los que tenían o efectivamente cuando utilizaban mal el agua bueno, el hichi se iba y tenemos esa costumbre en Santa Cruz de decir que se secó la poza porque se fue el hichi es algo que ha quedado muy de nuestra esencia sin saberlo, en nuestra forma de expresarnos incluso en una de nuestras grandes danzas que tenemos en carnaval el famoso baile de la viborita que muchos lo hemos hecho y sin saber realmente de dónde viene ancestralmente eso. Por lo menos en el año 65 fui por ahí y vi esto y por curiosidad me apegué y miré bien efectivamente era figura, pues no, de víbora hecha de piedra, de los antiguos y bueno, otra gente vinieron a mirar y bueno, no puedo decir qué buscaban ahí porque lo quebraron las piedras y después ya lo reconstruyeron ya casi que ya no fue igual ya no tenía o no llamaba la atención como cuando yo lo vi estaba completo todo, pues bien idéntico idéntico a una serpiente sí, lo vi, pues bien idéntico, pues, serpiente a lo vivo más bien, me asustó, pues, ¿no? pero al mismo tiempo, cancioné y me apegué bien a curiosear eh, yo dije, esto no es de la naturaleza infinitamente es hecho, ¿no? es hecho, porque según así, medio dividido, así, ¿no?, el cuerpo, ¿no? pero eran bien amoldados las piedras ¿cómo eran los ojos de la serpiente? ¿cómo era la cabeza? la cabeza, pues, era igual que estas víboras, ¿no?, no? pues ¿tenía algo amarillo en los ojos? algo pintadito, así, pero era antiguamente, ¿no?, porque se ve que era hecho como fue estamos ante algo realmente muy, muy importante, mis amigos para la cultura de estas tierras y también obviamente para Bolivia y por qué no decirlo algo muy importante a nivel mundial que se debería dar a conocer y que, como ven, es algo muy imponente o sea, estar aquí, imaginarse que pudo haber existido una serpiente igual a esta porque estas representaciones no se hacen al azar ni se hacen porque sí seguramente tienen que haber visto estas personas, estos originarios a un animal similar a este para poder representarlo es muy difícil describir la sensación que se tiene al estar ante la escultura en piedra de una serpiente más grande de Sudamérica pero personalmente me atrevería a ir un poco más lejos y es que con sus 25 metros de largo y un peso estimado de todos sus bloques de aproximadamente 10 toneladas fácilmente podríamos estar ante la escultura antigua de este tipo más grande del planeta los nativos de aquella época que tuvieron la idea de esculpir esta serpiente aprovecharon este afloramiento rocoso que está formado en esta parte que bueno, esta roca se introduce hasta abajo porque forman parte de, bueno, la misma estructura del suelo después de tantos años de ir trabajando por la zona de la Chiquitania hemos podido deducir efectivamente de que ha habido un sincretismo tanto en este caso con los indígenas llamados Chiquitanos y con los misioneros jesuitas podemos observar imágenes de sus deidades de los chiquitanos plasmados justamente dentro de las iglesias así podemos observar en este caso en rombo podemos observar también que hay columnas tornadas que están en las puertas principales de ingreso a la iglesia jesuita tal cual lo dice la mitología chiquitana en la casa de Valle de Tupac el dios máximo de los chiquitanos tiene dos serpientes enroscadas en cada lado que sostienen el techo de su casa entonces podemos ver que existe un sincretismo interesante y muchas las imágenes que están plasmadas las iglesias les recordaba a los chiquitanos justamente esas deidades ancestrales que ellos no debían olvidar y algo muy interesante que se ve justamente la misión de Santa Ana es que efectivamente hay un arpa un arpa de madera de la época jesuita donde está tallada el viborón justamente en la parte de arriba y algo interesante que la gente comentaba del pueblo que cuando iban y tocaban el arpo iban y escuchaban la música al viborón cuando vayamos a visitar las iglesias jesuitas fijémonos en todas estas imágenes los cuales nos están hablando de esta herencia ancestral de todas las deidades justamente de los chiquitanos y bueno mis amigos espero que este video les haya gustado espero que hayan podido aprender más sobre todos estos pueblos indígenas y toda la cultura del oriente boliviano espero que hayan podido apreciar el tamaño de esta estructura de esta serpiente, de este viborón no olviden suscribirse al canal no olviden activar la campanita y seleccionar todas las notificaciones y compartir este video también dejar su comentario que les ha parecido esta escultura conocían este lugar habían escuchado hablar algo del viborón así que bueno gracias por ver y nos vemos en el siguiente video chau